El Calerquín en funcionamiento ya dos años, hay una sensación, mucha reunión, mucho trabajo, muchas actividades y es trabajo y es tiempo, pero a la vez hay una sensación como de, yo diría, como de cierta ilusión, expectante también, porque se está en ello. Y yo creo que lo que trae fundamentalmente, y yo lo que voy a hablar sobre todo es del punto dos, de la generación de oportunidades de empleabilidad, pero ya os anticipo que habrá algunos términos que debiéramos dejar de hablar para emplear otras cosas, porque la propia estrategia, desde mi punto de vista, supone una innovación social. Su diseño, no el cómo se ha diseñado solamente, que también, sino lo que anida dentro, la mirada que lleva dentro. Y luego os iré diciendo en dónde están esos sitios y creo que ahí hay una oportunidad muy importante de vincular la intervención social a otras esferas como la actividad económica, la política económica y insertar, introducir la intervención social en el empleo o la intervención social en exclusión en un marco mucho más amplio, porque de algún modo el trabajo que se viene haciendo por las entidades en el ámbito de la inclusión social es efectivo. Pero el carequín, durante todos estos dos años, se han trabajado ya con muchas personas, cuatro mil y pico personas, se han generado muchos empleos, ochocientos y pico empleos, novecientos empleos. O sea, el problema tenemos fuera desde el punto de vista de la inmensidad de reto que tenemos por delante, pero las metodologías de funcionamiento funcionan y llevan muchos años funcionando. Debemos dar un paso más. Bueno, vamos a intentar verlo a través de la intervención. Bueno, este es, como tengo dos que son iguales, el mío y este es el de aquí. Bueno, del segundo eje que es la empleabilidad, nace la estrategia de la empleabilidad que se ha presentado recientemente y que aquí recordamos se han identificado nichos claros de empleo, se han cuantificado en distintos sectores como la hostelería, la industria, el empleo blanco, el empleo verde, el emprendimiento en los servicios sociales, en el ámbito de las empresas de inserción, la propia validación de la metodología del empleo con apoyo para todas las personas, incluidas las de la discapacidad, pero también las de exclusión en general, etc. Bueno, aquí he sido trabajando bastante y en las primeras transparencias lo que hacemos es recordar lo que ya tenéis en el propio diseño de la estrategia de empleabilidad, en un plano más concreto. Medidas para el sector industrial, para el comercio, para la hostelería, para el empleo blanco, el empleo verde. No nos vamos a detener aquí porque lo que en este breve tiempo lo interesante es la perspectiva estratégica en la que nos vamos a situar y creo que eso es un cambio cualitativo y de ahí que creo que es una propuesta disruptiva y que creo que puede generar una cierta innovación social. Y la cierta ilusión que corren los ambientes por este proyecto, por este plan, nace de que por primera vez posiblemente tengamos la sensación de que a la vez que trabajamos en intervención social, en inclusión, se están moviendo otras cosas necesarias para remover los obstáculos. Y eso es lo relevante, desde mi punto de vista eso es lo relevante. Lo mismo hacíamos con el sector de los servicios sociales. Los tenemos, epa, para atrás, para atrás. Aquí, cuantificaos. Los 2.440 nuevos, 240 corresponden al establecimiento de residencias, centros de día, 2.200 a personal doméstico, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo tenemos y esto es un gran trabajo por delante que hay que hacer, que hay que ilvanar, que hay que desarrollar muchas cosas. Con las empresas de inserción lo mismo. Y la estrategia, lo relevante de la estrategia, es uno de sus primeros puntos que es la articulación y la gobernanza. Es decir, es el modelo de gobernanza. No se está sola la política social. No se está solo el departamento de política social. No tienen que el director, la diputada, trabajar, los directores, trabajar solos en ese ámbito y las entidades que acompañamos. Se trabaja codo con codo con otros departamentos. Muy importante. Eso es muy clave. Y liderado por la máxima representación política de la propia institución, que es el diputado general. Y eso es lo relevante. Y eso no sucede posiblemente en otros ámbitos. Y eso marca una diferencia. Pero técnicamente se produce todo lo que se tiene que producir. Es decir, generación de oportunidades, mantener el número de puestos de trabajo, anticipar nuevos perfiles, generar nuevos puestos, mejorar la calidad en el empleo. Lo que decía Begoña, muy bien dicho, no solo el empleo, sino que también está el ocio, el trabajo en la comunidad, las actividades culturales, el voluntariado, las trayectorias de inserción, no solamente pasan por el empleo. Es más, esas dimensiones se compatibilizan con el empleo, porque todos, de alguna u otra manera, tenemos esas dimensiones en nuestra vida particular, que las implementamos también. Y a veces es una etapa de tu vida, porque el empleo está más lejos. Y te dedicas a trabajar en ese ámbito. Y adquieres muchas competencias que te van a ser muy útiles para cuando vayas luego a buscar trabajo. Muchas. En intermediación, en incrementar la contratación de las personas, en el trabajo que se hace prelaboral con las personas, no todo el mundo está en condiciones de empezar un curso de certificado de profesionalidad ya. Hace falta trabajar muchas competencias previas. Competencias básicas, competencias transversales, hábitos, hábitos de puntualidad, de horario, de saber estar, de saber comunicar. Todo eso es muy importante. Y luego, una ingente cantidad de actividades ligadas a la activación inclusiva. Acompañando a las personas empleables en la búsqueda de trabajo y desplegando un montón de actividad. Bueno, hasta ahí muy bien. Todo es lo que tenemos por delante. Pero, lo que os decía al principio, las metodologías de inserción funcionan y claro que deben de mejorar. Y hay que hacer innovación social y hay que seguir investigando y poner indicadores y comparar un año con otro y mejorar. Por supuesto que sí. Pero la solución al desempleo no solo viene de ahí, de trabajar y trabajar y trabajar con las personas. Es un trabajo sistémico de toda la comunidad y de todos los agentes implicados. Y si no estamos implicados todos y todas en eso, el trabajo que puedan hacer las entidades sociales, que incluso hagan la envide, alcanzará a las 100, 200, 300, 400 personas que vas a trabajar y que las vas a sacar. Claro que las sacas, pero no modificas el territorio, no modificas la estructura. Y es de lo que se trata, es de lo que estamos intentando trabajar. Por eso la propia exclusión y la dinámica que ha descrito muy bien Begoña, que es multidimensional, afecta a muchas dimensiones de la vida y es multicausal, requiere una estrategia multiagente, que es lo que la estrategia de empleo y el propio carequín llevan dentro. Por no hace nada de tiempo, hace ocho años o poquito tiempo, no podíamos hablar así. Estábamos en otro contexto, estábamos en un contexto de mucha precariedad. Estábamos en un contexto en que la crisis financiera nos ponía los pelos como escarpias y estábamos en un momento de freno. Era un momento en el que, ciertamente, la entrada del siglo XXI supuso una ruptura de lo que era la norma social de empleo. Ya venía a finales de los 80 y 90, el empleo para toda la vida, surge la precarización, surge la dualización social, surge la segmentación, muchas cosas. Surgen los gas formativos, hay empresas que no encuentran personal especializado y hay mucha gente que está subempleada porque tiene exceso de formación y hay unas inadecuaciones en el mercado de trabajo que son las que hay que abordar. Pero eso se aborda no solo atendiendo a las personas, hay que hacer un análisis de dato, de visión, de conjunto del territorio y entrar a reorientar eso que está ocurriendo, pero hay que conocerlo bien. Y en el fondo, bueno, hacer una gestión del talento, del nuevo capital, del capital real de las empresas, que es el talento que somos las personas, y en el fondo, pues supone un cambio en el modelo productivo. Cada vez la economía va evolucionando al 4.0, economías colaborativas, economías en las que los autónomos son mucho más importantes su número, etc. Por lo tanto, hubo una salida importante de tipo de empleo, se lo llevó por delante y pensábamos que hasta se ponía en riesgo lo que era una cuestión básica y era el momento en el que los servicios sociales, el cuidado, se entendía como un gasto. Y es todo lo contrario, lo estamos viendo, es una inversión, es una inversión, porque al fin y al cabo, el mercado de trabajo, el mercado de trabajo, que en Guipuzcoa y en Euskadi en general, tiene una dimensión bastante amplia en su distribución, está bastante diversificado, es fruto de que existe un mercado real que es el de bienes y servicios. En el fondo es un mercado secundario y un mercado secundario falso, porque en el mercado tú tienes la alternativa de elegir las vainas, ¿a qué aldeana le compras? Pero en el mercado, fuera del mercado de trabajo, es difícil encontrar un medio de vida, salvo que desde la institución pública se te dé una garantía de rentas o desde que tu familia tenga esas rentas. Entonces, por tanto, incidir en la economía es hacer inclusión social, inclusión sociolaboral. Hay que hacer ese trabajo. Es más, lo que estamos haciendo es mucho del empleo, del trabajo, que no es trabajo porque no está remunerado, es irlo sacando, que es todo el movimiento del reconocimiento del trabajo de los cuidados que vaya aflorando a la superficie y se convierta en empleo. Y ese es un movimiento que transforma la fisonomía de nuestra sociedad. Antes era inconcebible, hace unos años, dejar a nuestras personas mayores en manos de unos profesionales. Pero lo hemos hecho toda la vida, bueno, no toda la vida, pero desde hace 100 años o 200 años, dejemos a nuestros niños, que son bebés, se los damos a manos de unos profesionales y no pasa nada. Lo empezamos a hacer de un modo más sistemático con las personas mayores. Porque entendemos que hay una, digamos, intervención profesional y que cuando les vamos a cuidar o a estar con ellos, vamos como familia, como apoyo de visita, a estar en el momento afectivo y a convivir lo que haya que convivir. Pero los cuidados se pueden hacer y se deben hacer en un ámbito profesional. Desde Guipúzcoa se está trabajando mucho en no basar el crecimiento económico en una estrategia como se produce en otros países basada en la reducción de salarios. Queremos que sea la innovación, la gestión del talento, la estrategia de la competitividad, de la internacionalización, de la fabricación avanzada, del intraemprendizaje, en fin, cantidad de cosas que nos ayuden a evitar que seamos una sociedad que caiga en ese riesgo de dualización social y que la economía esté orientada a generar valor, a generar riqueza, pero efectivamente hay que, de algún modo, aliarla con las políticas sociales para que el desarrollo del territorio sea lo más armónico posible. Somos una sociedad de las más ricas en términos de PIB, que no solamente es el PIB, pero bueno, el PIB es un indicador de las más ricas de Europa. Pero todo esto que estamos diciendo o hablando no es nuevo porque simplemente ya el Instituto Orquestra de Deusto no hace mucho recordaba que el modelo nuestro, el modelo vasco de bienestar, se basa en que la generación del desarrollo económico no es un fin en sí mismo, no es un fin en sí mismo, sino que es un aspecto clave para el desarrollo humano y el bienestar social, para generar capacidades y recursos y que estén siempre en un diálogo permanente las políticas económicas y las políticas sociales. Y desde mi punto de vista, lo que va haciendo el Carey King y sobre todo la estrategia de empleabilidad es que coge este aroma, coge esta mirada y le da forma, le empieza a dar forma. Ello, claro, complejiza mucho la cosa y el nivel que se ha puesto es muy alto, pero por eso la sensación que hay es de cierta ilusión, preocupación, pero preocupación en el sentido de estar ocupado para prevenir, preocupación, no de estar agobiado. Bueno, en los países que generalmente funcionan y son serios, se producen tres cosas, son tres píldoras muy sencillas. Tienen un sistema productivo diversificado, lo tenemos, tienen un sistema fiscal intenso y proporcionado dentro de la propia estrategia de empleo, hay algunas reflexiones sobre política fiscal que pudieran ser aplicadas al ámbito de la empleabilidad. y unas políticas sociales sólidas, fundamental. Esas tres cosas, cuando se producen todas y a la vez en un solo territorio, es cuando se produce, pues, bueno, se evita la desigualdad, se evita la pobreza, porque si no, la pobreza y la desigualdad, a la larga, nos sale muy cara, tremendamente cara. Y volvemos a lo mismo, la economía y la política social van de la mano. sale tremendamente cara, porque todo lo que ha explicado Begoña, de todas las variables que inciden en una situación de exclusión social, de la cual no puedes salir por ti mismo muchas veces, que necesitas el apoyo de un sistema o de unos profesionales, afecta a tantos niveles, que cuando caes en desempleo, pues, empiezas a entrar en una espiral de decadencia que afecta a tus relaciones sociales, a tu moral, a tu miedo a salir a tomar unos vinos, porque ya no tienes, pues, el dinero, te van a preguntar, y estás hecho polvo, malas relaciones familiares, pérdida de confianza, te dejas de ver con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, problemas de salud mental incluso. Pero el día que encuentras trabajo, todo eso va al revés. Te empiezas a, sales y, te pones la camisa nueva, te pones tal, y sales contento, y sales ahí fuera, y estás como mucho más armado, ¿no? Europa, ya lo decía también Begoña, estructura la inclusión activa en tres cositas, también tres recetas, muy fáciles. Aquí las tenemos todas. Hay que, la gente no se tiene que morir de hambre, esto es fundamental. Una renta suficiente, tiene que tener una renta suficiente, tiene que vivir con dignidad, tiene que tener un acceso a los servicios, a los que necesite, servicios sociales, por supuesto, todos los que hagan falta, pero también otros. Sanidad, cultura, judicial, el que sea, educación, todo el conjunto, todo el paquete, ¿por qué? Porque la exclusión es multidimensional, hace falta incorporarla toda, ¿no? Pero, ¿qué dice? Mercados de trabajo accesibles, y este es el terreno de juego en donde, desde luego, el carequín y con la estrategia de empleabilidad estamos trabajando. Mercados de trabajo accesibles, pero mercado de trabajo accesible es un sistema que hay personas, hay empresas, hay centros de formación, hay agencias de desarrollo, hay un lambide, hay muchos actores que tienen que ponerse de acuerdo a trabajar a piñón, a abogar, en una dirección. Volvemos a decir, los programas de inserción sociolaboral funcionan, generan empleo, al que le tocan, se contrata, más o menos, hay un cierto porcentaje de inserción, se contratan, pero la clave del partido no está en la metodología de cómo Sartu trabaja, de cómo Emmaus trabaja, de cómo Landus hace su trabajo, Gureak hace su trabajo. El concepto clave es la ocupabilidad y no la empleabilidad. Así que, a partir de ahora, vamos a hablar de ocupabilidad, lo voy a decir por qué, y no de empleabilidad. Sobre todo porque en Bilbao no hablan de ocupabilidad, se han quedado en empleabilidad. Así que, vamos a hablar de ocupabilidad. En Bilbao todavía no se han enterado, entonces, bueno, vamos a aprovechar. Bueno, ¿qué es la ocupabilidad? Es como la fórmula de Einstein, ¿no? La energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Vale. Pues, la ocupabilidad es el grado en el que, el grado, la estadística, el porcentaje, la probabilidad, en el fondo, de que una persona se inserte en el mercado de trabajo en un contexto determinado. Con lo cual, parece sencillo, pero es muy complejo. Porque habla de persona y habla de un contexto y en un momento dado. Y la empleabilidad simplemente se requiere, habla del grado de adecuación de una persona frente a un puesto de trabajo. Es decir, un puesto de trabajo requiere unas competencias determinadas, un saber hacer, unos conocimientos. Y la persona, vamos a ver, si reúne esas capacidades, esos conocimientos. Normalmente, hay una diferencia. Entonces, digamos, la empleabilidad, la estrategia de la empleabilidad, lo que intenta es acercar al máximo a los requerimientos, a los estándares exigidos por una ocupación. ¿Vale? Entonces, si hablamos de empleabilidad, es que estamos hablando de eso, de acoplar personas a puestos de trabajo. Pero para que todo funcione, el engranaje, esa es una pieza importante. Hay que seguir haciendo empleabilidad. Pero la clave está en mover la ocupabilidad. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Los factores de la ocupabilidad, pero que tienen que ver con la persona, que es decir, la empleabilidad. Hay factores personales, como la edad, sexo, situación familiar, pertenecer a una minoría étnica, un grupo X, pues que prácticamente es de serie. O sea, es con lo que venimos, lo que somos y digamos que hay que contar con ello. ¿No? Pero, a ver, aquí eso es. Pero luego están los profesionales, que es donde normalmente incidimos, en adquirir formación, en adquirir experiencia, en adquirir competencias, etcétera. ¿Vale? Y luego están los psicosociales, que son determinantes para afrontar la situación frente al desempleo. Hay mucha gente que te dice, no, quiero trabajar, pero cuando le dices por cuánto, dónde, fin de semana, horario tal y a 20 kilómetros de tu pueblo, ah, no, si es así, no. Entonces, eso se le llama disponibilidad al empleo. Pero como ese concepto hay otros muchos que están incidiendo en si puede o no trabajar realmente, ¿no? Está la centralidad que le da en su vida el empleo, la motivación, si atribuye las causas del desempleo a la propia persona o al mercado, la autovaloración, el estilo con que afronta la búsqueda de trabajo, su asertividad, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y todo eso se trabaja mucho en inserción. Las entidades lo trabajan muchísimo porque es clave para que una persona finalmente esté trabajando en Toys Haras o en Mercadona o en Alcampo, ha tenido que pasar, trabajarse sobre todo la parte profesional y la parte psicosocial. Cuando un director de recursos humanos está contento con alguien, no solamente es porque corta bien el pescado, sino porque es un tío majo y trata muy bien a la clientela y si trata muy bien a la clientela es porque tiene toda esta parte psicosocial muy bien trabajada. Pero la ocupabilidad solo no se queda en la empleabilidad, sino que está tocando todo esto. El contexto macroeconómico, la oferta demanda, los ámbitos de creación de empleo, la política sociolaboral que luego hablaremos de elementos más de la política de empleo, la tasa de desempleo que exista, los contratos efectuados y las políticas de contratos que existan. Toda esta parte de aquí, las características de las personas, esto es empleabilidad y el perfil psicosocial también es empleabilidad. Pero tenemos que trabajar aquí y la estrategia de empleabilidad lo que viene a incorporar mucha acción en eso. Desde la política de empleo hay tres clases. tenemos competencias en algunas cosas y en otras no tantas. En la regulación de las relaciones laborales, es decir, los convenios, el establecimiento del tipo de contrato, etcétera, no se entra tanto, no hay tanta competencia en la comunidad autónoma. En las políticas pasivas las completamos sobre todo con las prestaciones económicas tipo RGI, etcétera. pero las políticas pasivas son propias de dar prestaciones económicas al desempleado. También hay otras cuestiones en las políticas pasivas como es moderar el tamaño o no de la población activa, pero bueno, no vamos a entrar. Y luego están las políticas activas que normalmente cree que las políticas de empleo solo son estas, las activas, pero no, es mucho más. ¿Qué hacen las políticas activas? Se cree que solo trabajamos, o sea, con las personas, formación para el empleo, información, formación en práctica, tal, todo eso, pero además de eso hay una cosa que es trabajar con las empresas o bien directamente o bien con las asociaciones de empresarios y ese es un reto fundamental que el CAREKIN y la estrategia de empleabilidad tiene por delante. Poder desarrollar ese trabajo de modo que generar espacios de trabajo para planificar, para que cuando se diseña una obra importante que genera empleos de los de alta gama estemos siempre pensando en los empleos intucidos de media y baja cualificación y si yo genero 300 empleos de ingeniería o de biomedicina sé que al lado va a haber cafeterías va a haber medios de transporte va a haber guarderías va a haber otro tipo de cosas eso hay que planificarlo ir al INE ir al INE digo ir al ANVIDE y en la ANVIDE identificar las personas que están formadas si no están planificar un curso para que en tiempo y forma esté cuando esté abierto ese centro o esa nueva instalación. Entonces el trabajo de la estrategia comarcal tanto que se está hablando es fundamental precisamente por todo esto. de hecho el último punto es la promoción del desarrollo local y la creación de las empresas dentro del ámbito local. ¿Vale? Por tanto aquí hay como dos grandes caminos en las políticas de empleo. Uno es el de digamos el de alinear a los agentes en el desarrollo económico del territorio pensando en todas las personas que eso es lo que ya estamos lanzados pero también hay otra que es la de desde una dimensión más de configuración sociológica más estructural pensar cómo regulamos el trabajo riqueza es posible generar un empleo garantizado para algunas personas en las que ni el empleo protegido es capaz de absorber o generamos un empleo protegido todavía más ampliado o cómo repartimos el trabajo o cómo generamos medidas fiscales etcétera etcétera hay medidas específicamente que tienen que ver con los agentes pero hay otras medidas que tienen que ver con digamos decisiones más de organización social y del reparto de la riqueza de algún modo por tanto una política de inclusión sociolaboral en este sentido ha de estar alojada y lo está por cierto y esa es la gran noticia en el máximo nivel institucional con la implicación de todos los agentes y ambas cosas son importantes es como la política bueno creo que lo pongo después como en su momento fue la política de género o lees la política de género o la política de igualdad o el tema de medio ambiente toda empresa todo centro educativo toda familia recicla o sea todo el mundo está en ese chip de incorporar esa dimensión a tu modus operandi lo mismo con la inclusión porque la inclusión o sea el crecimiento tiene que ser inclusivo la salud tiene que ser inclusiva la educación tiene que ser inclusiva es una activación de todas las piezas por lo tanto cuando hablamos de empleabilidad recordad hablan en Bilbao de empleabilidad solo los de Bilbao ¿vale? es trabajar solo con la persona y eso no resuelve solo hay que hacerlo y bien pero es solo trabajar con la persona hay que trabajar con el sistema con el conjunto del sistema y ahí tiene que ver mucho con conversaciones con mesas de interlocución con diálogo con requiere un liderazgo y volvemos a la cita de orquestra ¿eh? de que el desarrollo económico y las políticas sociales están en un diálogo permanente ¿cuál es la novedad en la que nos estamos encontrando? que tenemos por fin un instrumento operativo que es la propia estrategia de empleabilidad en el marco del CAREQUIN ese es el instrumento operativo para poderle dar forma a eso ¿no? el empleo requiere una mirada estructural en todas las dimensiones y aquí bueno pues hay un una lista de muchísimas cosas que se irán haciendo ¿no? o que hay que hacer ¿no? que es todo el tema del desarrollo local estructural el multiagente y multinivel espacios de mucha colaboración el potencial de la economía social solidaria la responsabilidad social también de todos de toda la gama desde el consumidor responsable desde el ciudadano responsable que no cae por ejemplo como decía el diputado en la refriega de hacer del tema social un ámbito que quiebra sino de mantener el rumbo y la visión clara a nivel social ¿no? de lo que de lo que de lo que es un país ¿no? y de lo que de lo que se pretende mantener en una clave de cohesión social ¿no? y una cosa que sí necesitamos como el comer iba a decir que es una ley de empleo no tenemos una ley de empleo de los grandes cinco sistemas que existen que tienen que están estructurados como es el educativo el sanitario el de los servicios sociales parcialmente el de vivienda y una bueno una incipiente reconocimiento también de derecho subjetivo en el ámbito del empleo adolecemos de un digamos de la construcción de un sistema el sistema funciona y ya está pero si hace falta una reflexión muy compleja muy difícil pero yo creo que en los próximos años debe de debe de abordarse porque porque estamos ahí estamos en esta y porque además es sistémico no es solo con las personas y yo creo que sea o sea como pregunta de examen o sea tenemos que salir de aquí no solo personas con personas también pero hay que hacer muchísimas más cosas en el terreno del mesosistema que se le llama a nivel técnico de departamentos con los aliados empresarios desarrollando proyectos aprendiendo a generar planificación económica para todas las personas que se viene haciendo pero hay que hacerlo más entonces la pregunta es ¿somos un territorio socialmente responsable? pues yo creo que queremos serlo y lo somos en gran medida entonces pues si lo somos estamos comprometidos con un desarrollo económico y social inclusivo y aquí tenemos algunas de las piezas que se vienen haciendo yo simplemente he recuperado cosas que que se están haciendo desde la propia institución el plan de apoyo a la recuperación económica un plan estratégico de servicios sociales el plan el carequín el torquizuna como todo eso yo creo que está contribuyendo de algún modo pero la clave y ya he terminado es tener la visión de que la política de inclusión es una política transversal que toca todo si queréis lo del empleo tiene una parte en estos momentos fundamental pero llegará un momento en que también haya que hacer lo mismo con otras áreas con educación con sanidad lo mismo lo mismo que estamos haciendo con empleo para que todo el pool de las personas que se nos puedan estar descolgando tengan la red de contención preparada y lo que pasa que exige a los profesionales que estamos en ello un nuevo paradigma que es el paradigma de la complejidad yo no estoy solo en mi chiringuito trabajando atendiendo a la persona tengo que dedicar unas cuantas horas del día a ponerme en relación con otros profesionales para generar ese itinerario o esos complementos y esa red de apoyos y eso pues bueno yo creo que que también es apasionante muchas gracias es que ricas como aplausos gracias gracias